Cuando yo venía de Buenos Aires acá, Dios me ha dado una visión y veía una caja, una caja de regalo y alguien abría esa caja y sacaba algo que estaba adentro, no se discernir lo que era, era como algo redondo que brillaba, resplandecía Yo preguntaba a Dios que es eso y Dios me dijo, dile a mi iglesia que estoy regalando algo nuevo a ellos, vas a vivir lo nuevo de Dios, vas a vivir lo nuevo de Dios Quiera usted o no lo crea, vas a vivir lo nuevo de Dios, crea o no lo crea, reciba o no lo reciba, vas a vivir lo nuevo de Dios Vas a vivir lo nuevo de Dios, di conmigo esta caja se abre, esta bendición es mía, yo voy a vivir lo nuevo de Dios Diga en mi casa, en mi economía, en el ministerio, hey diga todavía me queda un largo camino, voy a vivir lo nuevo de Dios Diga no me voy a acostumbrar con lo que ya viví, voy a vivir lo nuevo de Dios, lo que usted vivió la verdad estuvo bueno Pero no te acostumbre a eso, vas a vivir lo nuevo de Dios, prepárate para conocer a Dios más en oración, en búsqueda, en ayuno, en dedicación Te digo algo, Dios no se olvidó de ti y te va a soltar algo nuevo, hey yo no soy profeta por conveniencia Si no por convicción, vas a vivir lo nuevo de Dios, le vas a mirar la cara al diablo, se le va a reír en la cara Y le va a decir aunque tú me quieras parar, voy a vivir lo nuevo de Dios Yo creo que hay alguien aquí que está conmigo, diga vas a vivir lo nuevo de Dios Volando, arrastrando, hecho pedazo no importa, vas a vivir lo nuevo de Dios Yo quiero que tu camino te mueva y le de esta buena noticia a alguien Vas a vivir lo nuevo de Dios, vamos díselo Vamos díselo, díselo Vas a vivir lo nuevo No, 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 es que hay gente que busca curandero, hechicero, brujo para que le diga cualquier cosa Estás delante de un hombre de Dios, estás delante de un hombre de Dios Que no te estoy diciendo, te lo estoy profetizando Vas a vivir lo nuevo de Dios y prepárate, prepárate Porque esto que Dios te va a soltar va a resplandecer, va a resplandecer, va a resplandecer Prepárate como nunca El día miércoles comenzó la temporada del Si abrió una temporada y usted ni se ha dado cuenta Si abrió una temporada y usted ni ha enterado esta Vas a vivir lo nuevo Oh, aleluya No, jale, jale Yo voy a vivir lo nuevo Para mi casa Para mis hijos Para mi familia Para mi ministerio Para la iglesia Yo voy a vivir lo nuevo de Dios Ay, 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 ay Si abrió una temporada bonita Hermosa Y lo voy a vivir Lo voy a disfrutar Lo voy a vivir Lo voy a disfrutar Vas a vivir lo nuevo de Dios Anda, cae, abra, ya, soa Vas a vivir lo nuevo de Dios Así lo creo Y cuando esto comenzara a suceder en su vida Usted se iba a acordar de esa palabra Y va a decir Es la caja que el pastor habló Es la caja Es la caja que dijo el pastor Yo no sé lo que viene para ti Pero viene algo nuevo Viene Una novedad del cielo Aunque el diablo se enoje Aunque tu vecino se enoje Aunque el infierno se enoje Vas a vivir lo nuevo de Dios Yo me siento con tanta autoridad de Dios Yo no, no, yo no Yo desde que comencé a orar A aclamar A buscar A ayunar Yo siento tanta autoridad de parte de Dios Oh, aleluya Aleluya Vengo de una iglesia Vengo de una iglesia bautista de Buenos Aires Una iglesia bien bonita Bien Conocida Y el pastor me dijo Queremos Lo profético Enséñanos Ministranos Y más Voy a juntar a todos mis pastores Y quiero que tú nos ministres ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que aquel que comenzó la buena obra No te va a soltar Hasta que no haya terminado lo que comenzó contigo Diga a tu vecino Diga a tu vecino Estoy en proceso Pero estoy con Dios Estoy en proceso Pero estoy con Dios Estás en tu proceso Pero estás 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 Este es un buen momento Para los que son bautizados en lengua Pega una Una metralleta de gloria A la presencia Yo siento algo fuerte esta noche Aleluya 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 Oh gloria Oh gloria Cada vez que Dios habla Algo pasa Algo sucede Yo huelo Yo estoy oliendo Aleluya Algo Dios está por hacer Yo siento eso Algo Dios está por hacer Y si hay que pagar el precio Pagamos el precio No importa Pero vamos a seguir adelante Aleluya 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 Está listo para el mensaje de hoy Hechos de los apóstoles Capítulo 2 No es el micrófono que está cortando Es que El viernes Estuvimos predicando a full El sábado Todo el día Hoy prácticamente Todo el día Entonces la garganta Llega un momento Que dice hasta aquí Yo quiero dar la milla extra Aleluya Aleluya Yo prefiero mil veces Estar afónico Hablando de mi Dios Que estar afónico Por gritar gol Prefiero estar afónico Hablando de mi Dios Que gastar la lengua Hablando mal de alguien Diga a tu vecino Elija como vas a quedar afónico Hechos de los apóstoles Capítulo de número 2 El lema del mensaje de hoy es Llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Hay algunos que están llenos Pero hay otros que están rebosando Es bueno estar lleno Pero mejor es rebosar Hechos capítulos 2 Dice así En la Sagrada Escritura Cuando llegó el día Del pendecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un vento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno de ellos Y todos 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 Mujeres Niños Jóvenes Adolescente Anciano Presbítero Evangelista Pastor Profeta Apóstol Maestro Diácono Diaconiza Ujier Voluntario Todos Camarógrafo Tecladista Bajista Todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Conforme el Espíritu Le daba que hablasen Siéntate No es muy difícil Entender lo que está pasando En hechos De los apóstoles De hecho Ese libro También es conocido Por hechos Del Espíritu Santo Jesús Murió Resucitó Fue Ascendido Al cielo Y antes de Ser ascendido Dijo Id por todo el mundo Y predicarle El Evangelio A toda criatura El que crece Y fuere Bautizado Será salvo Pero el que no cree Está condenado Jesús le hizo una promesa Y dijo Pero Quedaos En Jerusalén Hasta que Es y hasta que Lo que me gusta Hay tiempo Para todo Hay tiempo Para todo Quedaos En Jerusalén Hasta que Seáis Revestidos De poder Y dice así La Biblia Que ellos Se metieron A orar A buscar a Dios 40 días De oración De búsqueda Luego se metieron Más días Diez Y más Conociendo Lo que el texto Está diciendo Cuando llegó El día Del pendecostés Esto significa Que el Espíritu Santo No pudo venir Antes No podía venir Después Había un día Había una hora Había algo Agendado en el cielo El momento oportuno El momento adecuado No podía ser Antes de Jesús Ser muerto No podía ser Después de Jesús Ir al cielo Al primer día No, no, no Era cuando Llegó El día Jesús dijo Yo voy al cielo Pero no te voy a dejar Huérfano Yo enviaré Al Consolador Sabe que te estoy diciendo En el cielo Había una agenda Había un día Un mes Una hora Que el Espíritu Santo Iba a descender a la tierra Sabe que te estoy diciendo No vas a vivir Ni antes Ni después Hay una agenda De Dios Para ti Hay una agenda De Dios Para ti Hay una agenda De Dios Para ti Y solo va a vivir Lo que Dios Escribió En esta agenda No lo vas a vivir Lo que el diablo Escribió No vas a vivir Lo que la gente Escribió Vas a vivir Lo que Dios Escribió En esta agenda Diga a dos o tres personas Cuando llegó el día Diga a alguien Tu día está llegando Tu día está llegando Tu día está llegando Tu día está llegando Oh Aleluya El día de tu victoria El día de tu milagro Tiene fecha Tiene hora Tiene mes Tiene minuto Tiene segundo Ey yo quiero creer Que antes que termine El mes de marzo Está escrito en el cielo Este es el mes Este es el día Este es la hora Cuando llegó El día Yo profetizo En Cristo Jesús Tu victoria Está más cerca De lo que usted Se imagina Oh Ay, ay, ay Para algunos Usted está demorado Para otros La obra de Dios En su vida Está estancada Pero hay un día Hay una hora Hay un minuto Hay un segundo Tú no estás demorado Ni retrasado Estás en el tiempo De Dios Ay Dios mío Y sabe que siempre Hay gente Que te quiere sacar Del propósito Entonces La obra de Dios En su vida Está Muy lenta ¿Dónde vas? Nueva alianza ¿Qué sos? Todavía no soy nada Si fuera de mi iglesia Sería copastor Sería Casi arcángel Sería El papa de la iglesia Y si usted No se cuida El diablo Te va a hacer creer ¿Sabes qué tú Vas a decir? Tranquilo Estoy esperando Mi momento No hay cosa peor Que llegar a un lugar Donde Dios Nunca lo puso No hay cosa peor Que comer una comida Que todavía no está Bien preparada O cocinada Ay, 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 ay Gente que se adelante En los propósitos Y en los tiempos de Dios Es como comer una comida Que todavía no está lista Te puede caer pesado Ni antes ni después Espere su momento Espere su hora ¿Y sabe qué? Cuando usted perciba Que Dios está levantando a alguien Te bendigo hermano A esto tiempo No te ponga mal No te ponga triste Porque cuando te toca a ti No hay diablo Que te frene No hay demonio Que te ate Te digo en el nombre De Jesús Está te apercebido Porque en estos Próximos días La agenda de Dios Se va a revelar Para ti Un profeta Se va a cruzar Por tu camino Él te va a decir Yo estoy viendo Lo que viene Yo estoy viendo Lo que se acerca Hay una fecha Propicia De Dios Para su vida Ay dicho sea de paso A lo mejor No estás en la agenda Del hombre Pero estás en la agenda De Dios A lo mejor No estás en la agenda De nadie Pero estás en la agenda De Dios No te sientas Menos que nadie No te sientas Menos que nadie Anótate Y quédate en la fila Estoy esperando Estoy esperando Está tardando Pero estoy esperando Cuando llegó el día Cuando llegó el día Estaban todos Unanimes Orando Orando Juntos Que cuando te toque el día Ojalá el día Te encuentres orando Que cuando te toque el día Ojalá ese día Te encuentres en comunión En oración Estaban todos Unanimes Juntos En oración Unanimes Juntos En oración El secreto De la iglesia Es caminar Juntos Unanimes En oración El secreto De la iglesia Es caminar Unanimes Juntos Juntos En oración El diablo Te quiere hacer creer Que tú estás solo Pero tú no estás solo Estamos juntos Unanimes En oración A lo mejor Tú no me ves la cara Todos los días Pero mi rodilla Están doblada Delante de Dios Por ti Por tu casa Y por tu familia Estamos unanimes Juntos En oración Ingeto vecino No seas flojo Ore más Murmure menos Y ore más Reclame menos Y ore más Gaste saliva Buscando la presencia De Dios Aleluya Gaste saliva Orando Clamando Buscando Porque estaban Unanimes Juntos En Aleluya Mi oración Más Frecuente El Señor Danos El mismo Sentir Ayúdanos A estar Unanimes Juntos Juntos Yo no te quiero Ver destruido Ni destruida Yo te quiero Ver bien Unanimes Juntos En oración En oración Ay que lindo Sería Si nos Unieramos Para buscar A Dios Si nos Unieramos Para buscar A su presencia Que lindo Que lindo Ser discípulo En aquel Entonces Que aunque Estaban Con miedo Los discípulos Temblaban Porque Jesús Estaba muerto Y la cabeza De ellos Estaba Premio Pero Ellos seguían Unanimes Juntos En Oración Estás En problema Ora Juntate Con gente Que ora Si usted no encuentra Gente que ora Los martes Estoy acá A partir De las Eso 21 A 30 Ya ni sé Donde estoy Ni que soy Ni que ora Estamos Más o menos Así estoy Estoy más Ya que acá Estamos Unanimes Juntos Y oración Y de repente De repente De repente Lo que te cuesta Años Para Dios Puede ser Un de repente Y de repente De repente De repente Lo que te cuesta Años Para Dios Puede ser Un de repente De repente Puede estar sano De repente Dios Te puede levantar De repente Ya las puertas Si puede abrir De repente Vamos al cielo De repente Cristo viene De repente La iglesia sube De repente Puede ser ahora Que el cielo Se abre Y la unción De cien En un de Acaba Azor y Quevia Y un de repente De Dios Muchas cosas Pueden pasar Y un de repente Muchas cosas Pueden pasar Me gustan mis aliados Que están aquí El de repente De Dios Viene para ustedes Y eso es lo que Te van a decir La cosa Cambió Dios hizo El milagro Mi bendición Llegó Yo cambié Dios me restauró Dios Ay, 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 ay Siempre me preguntan Cómo Dios Comenzó A usarte Yo digo Dieciocho años Dieciocho años Catorce años Diecisiete Cuántos años Estamos juntos Ayúdame Dame un descuento Porque estoy cansado Diecisiete Y uno por fe Dieciocho años La primera vez Que entramos A la iglesia Y comenzamos Ahora por bautismo En el Espíritu Santo Yo era un muchacho Flaco Pura oreja Por eso saqué La foto Que estaba ahí Nunca me olvido Ese día En el mundo Había probado Todos los tipos De droga En el mundo Había probado Todos los tipos De bebida Todo lo malo Que la vida Puede ofrecer Yo lo probé Hasta los dieciséis Años Pero de repente Me encontraba En una iglesia De repente Decidí orar Para que Dios Me bautizara Y de repente Lo que bajó Del cielo Entró a mi corazón De repente Yo me veía En el medio De la gente Profetizando De repente Toqué la frente De la hermana De la pastora Mi cuñada Y ella recibió La promesa Del Espíritu De repente El que estaba A la par mía Fue lleno De la presencia Y también recibió La promesa Del Espíritu De repente Dios renovó La iglesia Donde yo estaba De tal forma Y de tal manera Que todo el barrio Escuchaba hablar Que había una congregación Pequeita Que la gente Estaba siendo sacudida Por el poder de Dios De repente Dios nos desafía Vaya Santiago Del estero Argentina De repente Decidimos aceptar De repente Comenzamos Predicar bajo un árbol De repente La obra Comenzó a crecer De repente Alquilamos un hogar De repente Venimos para acá Lo que nos trajo aquí Nunca ha sido el hombre Siempre ha sido Dios Escuche Lo que te voy a decir El secreto De un ministerio El secreto De una iglesia No son los modelos No son los programas El secreto De una iglesia Es la presencia Del Espíritu Santo El día En que el Espíritu Santo Ya no esté en este lugar Usted te aseguro Que no va a venir Pero lo que te trae aquí Es Dios Es Dios Es Dios Porque estoy recordando eso Porque la misma llama Que quemó en mi corazón A 18 años atrás Sigue quemando Sigue quemando Hasta el día Hasta el día de hoy Aleluya De repente Estamos aquí De repente Estamos en otros países De repente Estamos en nuestro terreno En nuestro templo nuevo De repente De repente Yo profetizo Los de repente De Dios Vendrá para ti Los de repente De Dios Vendrá para ti De repente Dios va a limpiar Tu camino Solo vas a vivir Lo que Dios dice Acerca de ti Y todo lo que viene De Dios Es bueno Agradable Perfecto Si es palo Es bueno Si es exhortación Es bueno Si es sentarse Por un tiempo Es bueno Un buen soldado No escapa De la batalla De repente Vino del cielo Ay Dios mío De donde vino Y porque usted Espera del hombre De donde vino Y porque esperas Del pastor De donde vino Y porque esperas De la pastora No esperes Del hombre Lo que solo Dios Puede hacer Te va a frustrar Te vas a lamentar No deposite Su confianza En el hombre Vino del cielo No de la tierra Vino del Cielo Del cielo Viene fuego Que consume Del cielo Viene fuego Del Espíritu Del cielo Puede venir Muchas cosas Cuidado Cuando tocas A un hombre De Dios Cuidado Cuando tocas A una mujer De Dios Cuidado Cuando te levantes En contra A alguien Que Dios Ha levantado Se acuerda Se acuerda De Saúl Se acuerda De Saúl Se acuerda De David Saúl No estaba bien Pero David Dijo No voy a tocar A un ungido A un ungido La sangre La sangre de Jesús Fue La sangre De Jesús Siento El temor De Dios En ese altar Aleluya Vino Vino de De donde vino Y lleno Que lleno Todo Pero porque hay gente Que entra seco Y sale vacío Si acá El Espíritu Santo Llenó a todos Porque en los días De hoy El Espíritu Santo No puede llenar A todos Porque no todos Vienen para recibir De Dios Algunos vienen Para mirar Donde se va a equivocar Que combinación Trae Si se pintó O no Donde se sentó Fulano Me engano Si es por eso Ahórrate el trabajo Quédate en tu casa Pero Si usted viene Con anhelo De recibir De Dios Todas las veces Que vengas Vas a salir Lleno 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 Del poder De Dios Pregunta a tu vecino ¿Cómo sale usted Después de la reunión? Pregúntale Pregúntale Ahora Ahora contéstaselo Si Él te dice Vacío Es porque está Más carnal Que espiritual Es porque está Más en la tierra Que en el cielo Porque es imposible Conocer a Dios Y seguir pensando igual Seguir Caminando igual Y lleno A todos Todos Comenzar a hablar En otras lenguas Ay, ay, ay Y algunos Que estaban afuera No entendían Una jota El hecho De que usted No entienda No significa Que no sea De Dios Está borracho No es de Dios Pedro Toma la autoridad Del Espíritu Y dice No están borrachos Están Están Cuidado No vaya a hacer Cosa Que usted Este apuntando Algo del Espíritu Diciendo No es de Dios No es de Dios Cuidado Esa gente Que tembla Tembla No es de Dios Cuidado ¿Quién es usted Para juzgar Que es de Dios Que no es de Dios? Todas las veces Que venga a la iglesia Consejito de apóstol Traigo Un rastrillo Y una pala Lo que es para usted Venga Lo que no es Todas las veces Que venga a la iglesia Traigo un rastrillo Y traigo una pala Lo que es para ti Reciba Lo que no Pase para atrás Pero no quede en eso Será que fue para mí No fue para mí Maduremos pues La lucha Llenos Llenos Y dice que vino Un viento que Sopla Siento que va a haber Un soplo de Dios En su vida Que va a arrancar Todo lo que no es de Dios Va a haber un soplo de Dios Y va a arrancar Y va a arrancar La enfermedad Va a haber un soplo de Dios Y va a arrancar La tristeza Va a haber un soplo de Dios Y va a arrancar La escasez Va a haber un soplo de Dios Aleluya Aleluya Sopla Dios Sopla 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 Dios Sopla 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 Si tú Estás Conmigo Sopla Tu Espíritu Sobre Esta Iglesia Y comienza a llenar A este hermano ahora 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 Atento el obrero allá Ahora Ahora Atento el obrero por acá Atento los obreros por ahí Sopla Dios Sopla 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 Y llena Esa iglesia con tu presencia Si tú estás conmigo Demuéstrame Llena esa iglesia con tu presencia Ahora 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 Comienza a tocar a los niños Padre Comienza a tocar a los niños A los jóvenes A los adultos Ahora 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 Hágalo con que sienta Con que reciba Con que fluya En el nombre de Jesús Sopla Dios Sopla Dios Sopla 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 Más 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 Atento los obreros allá atrás Más 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 Eso Fluya En el espíritu Fluya En el espíritu Es tu momento De recibir En el espíritu Más Más Sopla 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 Ahora en el nombre de Jesús Llena 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 Más 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 Ahora En el nombre de Jesús Sébalo Llena Llena Amén, amén, amén. 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 Reciba, reciba, reciba. Amén. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, el altar está abierto. El que quiere venir acá adelante, venga. Está abierto, está abierto, está abierto. Está abierto, está abierto, está abierto. Padre omnipotente de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Más, 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 más. Fuego de Dios sobre ti ahora. Bienvenido a este lugar. El altar está abierto. El que quiere ser lleno del Espíritu. Haga como ellos reciban, reciban, reciban. Acá o la praia. Haga como ellos reciban, reciban, reciban. El altar está abierto. 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 Lo que trae ya sea de ahí. Te quiere ir. 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 Besa el fuego de Dios que hay en ti. Oh gloria. Más Señor Toca Gastón Señor Con el fuego de tu Espíritu Santo Toca a los músicos Toca, toca Padre los músicos Toca a los obreros Toca Señor Tócalos con tus manos de fuego Llénalos con tu presencia En el nombre de Jesús Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Toca Marcos Señor Toca el presbítero Marcos Llénalo Con el sello de tu Espíritu En el nombre de Jesús Bienvenido A este lugar Oh, aleluya Ese es su tiempo Ese es su tiempo Ese es su tiempo Este es su tiempo Bienvenido a este lugar Padre 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 omnipotente De gracia Y amor Bienvenido A este lugar Mi corazón Entona la canción Cuán grande Cuán grande Cuán grande Ese es su tiempo Mi corazón Mi corazón Reciba 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 La presencia Del fuego Del Espíritu San Baila Más Más, 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 más Fuego De Dios Sobre ti Noche De llenura Del Espíritu Santo Decíbalo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entonará La canción Cuán grande Se Agradece 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 Para todo pecado Hay perdón Menos Para la blasfemia En contra del Espíritu Santo La blasfemia En contra del Espíritu Santo Es atribuirle al diablo Lo que Dios hace Eso es peligroso Eso es lo que dice Dios Creo Creo, 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 creo Creo, 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 creo Reciba de Dios En el nombre de Jesús Ahora Creo, 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 creo Creo Me has preguntado Señor ¿Qué pasó? Me sentí decepcionado Creí que era mi momento ¿Qué pasó Señor? El Señor te dice Hijo Lo que tengo para ti No está estancado Lo que tengo para ti Está en vigencia Yo vengo a responder Tu oración Yo acelero Tus pasos En esta noche El Señor te dice Llegan días Donde mi presencia Te va a llevar Donde nadie nunca Te pudo llevar Reciba El toque Del Espíritu Santo Libre, 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 libre En el nombre de Jesús Ese día En el nombre de Jesús Ordenamos Todo espíritu maligno Fuera En el nombre de Jesús Suelta Suelta En el nombre de Jesús Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Dios está aquí Libre En el nombre de Jesús Ahora Yo te traje este lugar Para llenar la vasija Vas a salir rebosando de aquí Vas a salir rebosando, rebosando, rebosando Transborda La vasija De unción Más En el nombre de Jesús Lo que tú pediste está Tómalo Ayer yo hice una oración a Dios Y dije Señor no acepto Afronta No acepto Que el ambiente espiritual de la iglesia sea el mismo siempre Quiero que tú me des una señal Si tú estás conmigo Muéstrame Muéstrame Dios no habita En templo sucio Él solo habita en templo Limpio Y el Señor te hizo Limpio Limpio Vas a regresar lleno del poder de Dios Lleno Hay gente que va a intentar levantarse y no va a poder Llenos del Espíritu Oh Aleluya Ayer todo el día Mientras estaba ministrando Terminando de ministrar Lloré a Dios Y dije Quiero que tú me des una señal Esta mañana Transcurso del día Dije Señor quiero una señal Que si estás conmigo Si estás aprobando lo que estamos haciendo Quiero que te derrames en la iglesia esa noche No es por el hombre Porque el hombre está cansado El hombre no tiene voz Nunca fue suerte Nunca fue el hombre Siempre ha sido Dios Quiero que te levantes Donde tú estás Reciba Quiero que te levantes Gloria a Dios Estén así en sus manos A lo mejor hay alguien Que está por primera Primera vez Y no entiende Que está pasando aquí Todo se ha vuelto loco Están borrachos Porque gritan Porque saltan Porque se caen Yo te explico Es que la Biblia dice Que todas las veces Que el Espíritu Santo Se presentó Hubo señales Gente hablaba en lengua Otros caían como muertos Otros comenzaban a llorar Y no sabían por qué estaban llorando Otros tenían ganas de saltar Y no sabían por qué saltaban Siempre que venía el Espíritu Santo Había reacciones 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 Y el Espíritu Santo hoy Nos ha tocado con poder Vas a sentir una paz fuerte Esta angustia se te fue del corazón Este vacío se te fue del corazón Todo espacio que estaba vacío Lo llenó Dios En su mente no hay lugar Para el enemigo En su corazón No hay lugar para el enemigo Suelta esa palabra profética Sobre ti El enemigo quería ocupar su mente Pero Dios la va a llenar Dios la va a llenar Dios la va a llenar Recíbalo en el nombre de Jesús Aleluya 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 Dios está aquí Dios está aquí Más Reciba, reciba, reciba 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 de Dios Ahora en el nombre de Jesús Totalmente llena de los pies a la cabeza La presencia de Dios Te toca con poder Te toca con poder y con esencia Más, 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 más Vas a salir de aquí Rebozando de la unción Del Espíritu Santo de Dios Aleluya Oh Gloria Siento una unción Para la conquista Hay una unción para la conquista El Señor está soltando una unción Para conquista Lo tomamos Lo recibimos Lo recibimos Lo celebramos Aleluya Mi hermano Javi Santillán Tienes que enfrentar Te oculté de los ojos del hombre Para que estés delante de mis ojos Ahora dice el Señor No habrá quien te mire Y no perciba Lo que Dios hará contigo Profetiza esa palabra En el nombre de Jesús Aleluya 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 Quiero que la pastora suba acá contigo Aleluya Aleluya Quiero decirte que esta iglesia No está en la dirección de Ronnie Oliveira Está en la dirección del Espíritu Santo Esta iglesia no está en la dirección de Glaucia Está en la dirección del Espíritu Nunca te confundo una carita joven Como una persona más Al que Dios pone Dios respalda Aleluya Siento Dios aquí Hay una tinaja llena de aceite Que cae sobre su vida En el día de hoy Has buscado mucho tiempo Lo que es la unción Y por mucho tiempo Es como que la unción Se escondió de ti Pero dice el Señor Lo que estaba oculto para ti Hoy se te revela Hoy se te revela Desato esa palabra profética Sobre su vida Recibala Y arrebátala En el nombre poderoso de Jesús Fuego de Dios Sobre su vida Ahora En el nombre que está Sobre todo nombre Reciba Esta fresca unción Que cae sobre ti Negada Román Aleluya Dios mío Esto cada vez Va en aumento Eso cada vez Va en aumento Eso cada vez Va en aumento Los que no entendían Nada del Espíritu Decía Están borrachos Están locos Pero Pedro Lleno del Espíritu Dijo No Ellos están llenos Del Espíritu Llenos del Espíritu Que nadie se burle De ti Por estar lleno Del Espíritu Aleluya Siento que cayó Un temor de Dios Sobre la iglesia Aleluya Bendito es el nombre De Jesús Siento que cayó Un temor de Dios Sobre la iglesia Oh gloria Gloria Gracias Señor Gracias 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 Vas a regresar A tu casa hoy Lleno de Dios Con nuevas fuerzas No para pelear Para conquistar Hay momentos de pelea Pero hay momentos De levantar el botín Solamente Yo quiero profetizar Que el tiempo De pelea Se acabó Es hora De levantar El botín Cambio la estación Cambio la temporada Gracias Gracias Señor Por lo que tú hiciste Por lo que tú vas a hacer Quiero hablar Los que están De la casa Los que nos están Mirando por internet Esto también Es para ustedes Esta semana Será una semana De llenura Del Espíritu Santo La gente Va a comenzar Hablar En lengua En sus vehículos Caminando En la escuela Usted va a estar estudiando Y de pronto Va a comenzar a hablar Y dice Que estoy haciendo Y va a sentir Y cuando el río Venga Deje que fluya A lo mejor Vas a ir a comprar Pedir algo Y cuando pida algo Va a salir Lengua ¿Qué estoy haciendo? No te controles Dios Aleluya Aleluya Castellano El diablo Entiende Portugués El diablo Entiende Español El diablo Entiende Inglés El diablo Entiende Pero la lengua Angelical Es Solo Dios Y el que tiene El don De interpretar El que habla En lengua Se edifica Señor Te quiere edificar Esa noche Siento que Dios Está haciendo Cirurgías Siento que Dios Está haciendo Operaciones Sanidades Señor Toque ese cuerpo Ahora y sánala Sánalo Haga con que Desaparezca Lo que tiene Que desaparecer Haga con que Se sane Lo que se tiene Que sanar Que se estanque La hemorragia Que desaparezca El quiste Que se sane La tiroides Que desaparezca La diabetes Que se normalice La presión En nombre de Jesús Que se va El dolor de cabeza Se va El dolor Lombar Dolor de espalda Fuera En el nombre De Jesús Dolor en los hombros En la cervical Se endereza Problemas respiratorios Fuera Asma Bronquios Soy Eres sanado Por el poder De Dios Esta noche Lo que la pastilla No solucionó Dios La va a ser Los hermanos Reciba Tu milagro Hoy Reciba Tu milagro Porque Dios Lo está haciendo En nombre De Jesús Amén Amén Y amén